Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi continúa con su propuesta de tratamientos faciales para disfrutar con las mejores formulaciones de una piel saludable. La semana anterior les mostramos Neobadiol Restoring Complex de Laboratorios Vichy, Renewal Essential Oil, Filagen Procolagen Filler y Ultimate Renewal Oil Serum de Laboratorios Roemer. En esta presentación nos detenemos en las últimas novedades de Eucerin que exhibe con orgullo Yaluron Filler, una solución de avanzada que combina una potente acción para rellenar las arrugas con una excelente tolerabilidad por parte de la piel. Eucerin Volume Filler es una gama de cinco tratamientos que abordan los múltiples factores responsables de que disminuya la definición facial. Con el paso del tiempo, la piel pierde volumen y los contornos faciales pueden quedar flácidos debido a que se agota el nivel de sustancias naturales que mantienen el aspecto firme de la piel y su lisura. Se incluyen en esta presentación los fotoprotectores de East Dean, que exhiben texturas innovadoras que se adaptan a cada tipo de piel, protegiéndola de los nocivos rayos ultravioletas. Fusion Water es el primer fotoprotector de base acuosa y toque seco que ofrece una revolucionaria protección invisible. Fusion Air es una bruma ultra ligera dry touch, un equilibrio perfecto entre frescura e hidratación. Si esta presentación fue de su agrado, la cita es en Moreno y Entre Ríos. Farmacia Anastasi.